Gracias por acompañarme porque hoy los invité a comer a mi casa y me toca cocinar, obvio me toca cocinar y en esta ocasión vamos a hacer un pulpo y esto fue a petición de Connie Bebé que como da lata el Connie Bebé da lata pero bueno vamos a hacer un pulpo ahí les van los ingredientes, están los tenés en casita para esta receta vas a utilizar unas ramas de tomillo unas ramas de laurel, sal de grano, una pieza de cobre y un pulpo entero ya puse a calentar el agua hay que poner un poco proporcional a lo que ustedes van a tener de pulpo digo si es un pulpo chiquito no necesitan tanta agua pero yo si necesito mucha agua porque traje un pulpo que está enorme está bastante grande aquí lo pueden ver en pantalla está crudo también estuvo congelado entonces a mi no me gusta congelar un producto que ya se congeló porque las moléculas de agua ¿qué pasa? se congelan y a la hora de descongelarse pues se duplican se hace más agua y va perdiendo sabor la comida esa es una y la otra es que después de que lo cocinas no aguanta ya tanto tiempo en el refrigerador entonces si es bueno como respetar el hecho de que si ya estuvo congelado tiene que llegar de donde lo compraste al refrigerador o al congelador dependiendo si tu consumo va a ser inmediato o no bueno en fin, mi pulpo ya está lavado y ahora lo vamos a espantar así se llama ¡bu! ¿a verdad? pero bueno vamos primero a preparar el agua aquí está el agua caliente y le vamos a poner un poco de ahí les va sal de grano no sabe igual si ponen la sal la otra la yodatada pues no es más rico de grano para que empate no el mar con el mar bueno la sal de grano le vamos a poner unas dos tres cuatro hojas de laurel le vamos a poner también un poco de tomillo es tomillo seco si tienen tomillo fresco pues le echan tomillo fresco como ustedes prefieran y también le vamos a poner el ingrediente sorpresa cobre ahora habrá gente que colecciona los penis ¿no? los penis están hechos de cobre ¿de qué te ríes Toñito? ya está las monedas gringas el centavo no gringo ok es hecho de cobre entonces ustedes si tienen de esas nada más laven las monedas porque las monedas pues pasan por muchas manos y uno nunca ¿saben? las lavan bien las hierven y luego las vuelven a lavar y entonces ya pueden tener cobre el cobre es un ablandador entonces esto va a ayudar a que el pulpo no se haga duro ustedes han comido pulpo que lo mastican y parece chicle bueno ni chicle ya los chicles ya están más aguados ¿no? pero como suela de zapato tan masticado suela de zapato obvio no bueno ahí les va el pedacito de cobre que va a ayudar a ablandar el pulpo y esto hay que dejar que hierva que se disuelva la sal que se incorporen todos los aromas en casita le pueden echar también papaya la papaya es extraordinaria tiene papaina la papaina es un ablandador natural la piña es otro ablandador natural en la India se utiliza mucho la piña la licuan y se utiliza para ablandar las carnes casi todas las carnes en la India llevan algo de piña jugo de piña salsa de piña esencia de piña lo hiervan en piña la piña está para todas partes y ustedes pueden poner también un poco de piña a su caldo ok ya está mi pulpo listo entonces lo vamos a asustar el agua ya está caliente espero no pegarme con la campana pero bueno si me voy a pegar entonces aquí el chiste es asustar al pulpo irlo jalando no lo puedes meter el pulpo así como va directo a hervir porque obviamente los tentáculos se van a enredar son ahí como pelos colgados entonces hay que espantarlo y se espanta tres veces entonces se mete el pulpo se saca uno les dije que no ibas a chocar con la campana y vamos a jalar los tentáculos lo vamos a volver a espantar dos se vuelven a enredar los tentáculos y los vamos a volver a jalar cuidado con las quemaduras lo vamos a volver a espantar tres boom y lo vamos a volver a jalar entonces ya los tentáculos aquí esto fue lo que se enredaron y no se enredan entre ellos ven y la cuarta vez ya la meten así suavecito a que quede el pulpo lo más acomodado adentro posible ya sueltan la parte de la cabeza y dejan que se cosa dependiendo el cuanto pesa el pulpo pero más o menos por kilo son como media hora ya está el pulpo ya quedó lindo de precioso si se fijan cambió de color ya sus tentáculos están pues firmes pero suaves no quieres tampoco un pulpo que esté súper cocido porque queda muy duro muy difícil de comer y de tragar bueno que se echen la siempre pasa ¿no? bueno esta lo vamos a sacar lo voy a poner en un platito y lo vamos a pasar a una tabla para ya cortarlo ¿sale? ahora hay mucha gente que le corta de una vez la cabeza y todo el rock and roll para pues para que ya salgan los tentáculos así pero yo me di cuenta de que así si lo coces así ya está limpio por adentro igual rinde más el pulpo entonces en vez de tener los puros tentáculos hasta aquí pues tienes pedazos más de carne que si lo hubieras cortado antes pues no tendrías ¿no? bueno entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cortar de entrada pues vamos a como ¿cómo se llama? María Antonieta una degollada le voy a quitar la cabeza habrá gente que se la come a mí sinceramente no me gusta se me hace un sabor es demasiado dura de morder y pues hay que cuidar todo ¿no? textura en boca y todo bueno entonces voy a empezar a buscar los tentáculos ¿no? aquí hay uno lo voy a voltear ahí está otro es que esto está cañón caliente dijo y ya ustedes en casa lo pueden hacer como prefieran ¿eh? si lo quieren ¿qué? asadito a la gallega a la vizcaína pues como tú quieras ¿qué quieres? ¿qué se te antoja? con ajito un saludo ¿qué se te antoja? chao ¿qué se te antoja?